A nuestra red de atención hospitalaria y primaria en Barranquilla le vamos a agregar un nuevo mega hospital con más de 130 camas, 16 de ellas de unidad de cuidados intensivos. En un sector tradicional histórico de Barranquilla vamos a ofrecer una atención en salud de primera categoría, así el otro año antes de que finalice el mes de noviembre estaremos entregando este hospital al servicio de los barranquilleros para seguir mejorando el mejor sistema de salud pública de Colombia.